Hace cinco años, y sobre todo cuando estaba en boga el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se empezó a hablar de la necesidad de importar arroz, porque en el país no se producía suficiente. Sin embargo, del 2008 a la fecha, el panorama cambió radicalmente. El gobierno le dio un incentivo a los arroceros y se logró fijar un precio de 24.315 colones por saco. Ante este precio, muchos productores de otros alimentos volcaron su mirada hacia el arroz. Ahora, en vez de 970 productores de arroz, hay 1.482, es decir, subió un 40%. El problema es que se genera una sobreproducción que corre el peligro de no poder comercializarse. Incluso el Ministerio de Economía hizo un decreto para bajar el precio del saco a 20.000 colones, pero los arroceros acudieron a los tribunales. Pero los productores arroceros van a un juzgado y dicen que es para ellos imposible alcanzar una mayor productividad, que el precio de 20.050 que fija el Ministerio de Economía no es alcanzable para ellos y que se quede con 24.315 colones. El juzgado acepta una medida cautelar para fijarlo en 22.650 colones. Pero, ¿qué señal se manda con esta fijación? De que los precios del arroz van a seguir fijados a lo alto, mucho más alto que en el mundo. Lo otro que preocupa es que quienes más consumen arroz en gran cantidad son los costarricenses de menor poder adquisitivo, quienes terminan pagando estos altos precios. Además, en el resto de Centroamérica y Estados Unidos, el kilo de arroz al consumidor vale en promedio 418 colones. En nuestro país está en 691, un 40% más caro. Bueno, pero a la larga, si hay un excedente de arroz, también se les va a empezar a quedar. La suma de un exceso de producción local, más una importación que se está haciendo también atraídos por el buen precio que tenemos, vamos a tener un excedente. ¿Qué pasa en los países normales cuando hay un excedente de un producto? Más bien bajar precios. En nuestro país ha sido elevarlo. Telenoticias intentó conversar vía telefónica con los representantes de Conarrós, pero se encontraban en una reunión en Upala y no fue posible localizarlos.